¿Qué es el mercado negro? ¿Qué es el mercado negro? Ahora, un punto importante es el siguiente, es que el precio máximo va a afectar al mercado y a la cantidad, al precio en este mercado y va a generar desabastecimiento en la medida en que el precio máximo sea muy bajo. Si hemos dicho que el precio de equilibrio en un mercado libre sería 20, si el gobierno dice el precio máximo va a ser 50, bueno, un precio libre de 20 no es ilegal, está por debajo de 50. Si el precio máximo es 50, no va a pasar nada en este mercado, va a seguir siendo el precio 20. El problema aparece cuando el precio máximo está por debajo de ese precio de mercado libre, como en el ejemplo que hemos dado. Si el precio es 16 y el precio libre fuese 20, ciertamente habría problemas de desabastecimiento, mercados negros y toda la insatisfacción que se genera como consecuencia de esta medida. ¿Qué es el precio? 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 Gracias.